Te invito que compartamos una entrevista con la jueza Elena Liberatori, que es integrante de la Internacional Progresista, una jueza que ha tenido fallos ejemplares en épocas donde no era tan fácil hacerlo, que tienen que ver con las cuestiones de género, con temas fundamentalmente de derechos humanos. Elena Liberatori, ¿cómo le va? Muy buenos días. Acá Jorge Manchiner y Néstor Picones, saludamos. Buenos días, Jorge y Néstor. Estoy muy bien, gracias. Bueno, me gustaría escuchar, no sé, te tuteo, porque a mí me sale tutear, que me es más fácil. Es decir, que nos hagas primero un análisis de esta situación y después nosotros venimos en una discusión, en un debate político, de que detrás de la presencialidad, que es una de las discusiones que hoy los medios están sosteniendo, detrás del desafío de un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación, hay un cuestionamiento al Poder Ejecutivo y que detrás de esto hay una intencionalidad de demoler el Estado de Derecho y la democracia. Pero bueno, ponenos bien en foco de cuál es concretamente la situación legal. Bien, esto iba a decir. La situación jurídica es la siguiente. La sala de nuestro Poder Policial afirma que es competente porque se ha demandado al gobierno de la ciudad. La paradoja es que la demanda no apunta, como dice nuestro Código Procesal, a una decisión u omisión del gobierno de la ciudad. Entonces, acá entra a jugar otro componente procesal a la hora de la competencia, que no es sólo el elemento subjetivo, es decir, que sea demandado el gobierno de la ciudad, sino que a la vez tiene que haber materia, o sea, por materia, por objeto. Por eso, pues, no todos estamos en todas las materias. Hay jueces de familia, jueces civiles o, como en mi caso, jueces contenciosos. Entonces, se divide por materia. Hay dos componentes y acá es donde está el problema. Porque hasta la propia fiscal de Cámara, la propia fiscal de Cámara, reconoce lo que es obvio, que esto es materia federal y que el único tribunal competente para dirimir esta cuestión que ya fue previamente planteada por el gobierno de la ciudad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ahí hace agua cuando la decisión de estos jueces ya incursiona en la abierta incompetencia por materia al decidir suspender la presencialidad que es una parte de este DNU que está cuestionado en este punto. Entonces, o sea, soy competente a medias porque tengo al sujeto, pero lo estoy demandando nada más que nominalmente, porque el DNU no emana, en este caso, de la ciudad. La política emana de la Nación. Entonces, esto es muy elemental desde un punto de vista procesal. A partir de ahí, luego se pueden inserir todos los análisis que ustedes vienen haciendo en lo político, por ejemplo. Las implicancias políticas de una decisión de esta índole que es como vulgarmente se diría enroscar la víbora para saber a qué propósitos. Eso no voy a adelantar. Lo lamentable es que yo tengo amigos, colegas de todo el país que me hablan en estos términos de esta decisión que acaba de ocurrir ayer. Me dicen, esto es un desorden institucional, esto es una barrabasada, es un cambalache, es un enchastre. Entonces, francamente, en 21 años que pertenezco a esta justicia, es la primera vez que merece esos términos tan denostativos. Y en ese sentido, bueno, tengo un poco de vergüenza ajena. Sí, si me permite, yo recordaba anoche que Macri, siendo oposición a Cristina de la ciudad, nunca se atrevió a tanto ante la medida que tomaba Cristina Fernández de Kirchner, creo. Me acuerdo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que él sacó una ley que no iba en contra, la otra, pero hizo su propia ley en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, esa fue una demostración de que, pero muchas de las cosas que hizo Macri con el Poder Judicial en los cuatro años de gobierno, están en línea con esto. Por eso yo creo que hay una radicalización de la actitud ante el Poder Judicial por parte del PRO. Pero si nos ayudas un poco jurídicamente, ¿cómo se puede resolver? Después seguimos con el análisis político. ¿Qué pasa? ¿La Corte Suprema? ¿Qué hay que esperar ahora? Sí, porque jurídicamente hoy he leído un análisis impecable de un profesor académico-constitucionalista, como es Gustavo Ferreira, en conjunto con el doctor Zaffaroni, en donde explican muy clarito esto. En materia federal, además recuerda, de una disposición de la Constitución Nacional, que debieron recordar los jueces de esta sala, que es el artículo 128, donde dice que todos los gobernadores, y desde luego que en la Constitución porteña hay varias referencias al jefe de gobierno como gobernador de la ciudad. Los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir las leyes, la Constitución y las leyes de la nación. Son agentes naturales. Entonces acá hay, digamos, una decisión judicial que va en concordancia con una complacencia hacia el poder ejecutivo, en este caso de la ciudad. Es una decisión judicial que va en complacencia, porque en realidad se suspende un decreto nacional que no se puede hacer. Esto me recuerda cuando jueces de familia de la ciudad de Buenos Aires anularon, anulaban, ni sentencias de matrimonio igualitario. No se puede, no se pueden las distintas jurisdicciones, no pueden entrar a hacer esto, porque provoca un caos institucional. Entonces, y acá hay que recordar que quienes sienten esto son la gente, las personas, el impacto que esto causa en la comunidad educativa, que hoy está la mitad, a lo mejor, tirando para un lado y la otra mitad tirando para el otro, y los niños en el medio. Entonces, perder de vista esto es muy terrible. Además, hay una disposición del artículo penal, que es el artículo 205, que habla de una condena de seis meses a dos años a quien introdujera, ayudara, introducir o propagar una pandemia. Entonces, epa, la decisión, uno no está jugándole de algún modo en esto, no lo sé, porque yo no voy a impulsionar en especialidades que no son las mías, menos en la penal. Pero, en fin, leo propagación de pandemia, justo la palabra, cuando yo estudiaba esa palabra parecía inimaginable, en unos cuantos años, ¿no? Y hoy estamos en una catástrofe sanitaria a nivel mundial. Entonces, en fin, desde lo jurídico, yo diría que es muy elemental. Hay una incompetencia desde el punto de vista de la materia, porque esto es materia federal, y además una contradicción que en la doctrina se llama actos propios. Nadie puede ir en contra de sus propios actos. Y en este caso, no hay... La contradicción en los propios actos estaría en que hoy Rodríguez Larreta se viniera a cumplir con este fallo de la Cámara nuestra, porque él previamente sometió la cuestión a la Corte. Entonces, en derecho, lo que corresponde es que él aguarde la decisión de la Corte. ¿Y qué puede pasar con esa decisión de la Corte? No tiene tiempo, ¿no? La Corte para emitir un fallo que podría ayudar a ordenar de alguna manera. Ahí entramos en otras valoraciones. Y yo creo que el doctor Zafaroni, que ha estado 11 años en la Corte y lo escuché muy recientemente a raíz de eso, a analizar este tipo de cuestiones, sería la persona a la que habría que preguntarle. Lógicamente, los tribunales cuando quieren ser rápidos, ya vimos, dos días trabajando de un sábado y domingo, cosa que para nosotros se puede llegar a ser lo usual y hasta me ha sido criticado, me ha sido criticado lo rápido que resuelvo las cuestiones. Entonces, evidentemente, los tiempos también se manejan de algún modo, ¿cómo decirlo? Arbitariamente en el sentido de que quiero favorecer o quiero perjudicar. Entonces, o cajoneo el expediente y me olvido o rápidamente persalteo. ¿Qué dicho día de paso eso ha sucedido este fin de semana con un colega nuestro en la primera instancia? Ha sido persalteado por esta sala y estamos todos en la posición de que esto es una grave afectación a la independencia interna en este sentido y por supuesto le hemos expresado nuestro apoyo y nuestra solidaridad y estamos en contra de que haya internamente estas cosas. No le dan tiempo a decidir con respecto al fondo y la Cámara absorbe. Pero lo que pasa es que en el fuero de la primera instancia venían siendo rechazados sin límites esos amparos. ¡Qué casualidad! Venían siendo rechazados y de pronto la sala perpantea al colega de la primera instancia y resuelve en un modo como ya dije complaciente con el poder político. Es así. Sin meterte y obligarte a que tomes posición creo que lo tuyo ha sido muy claro y sobre todo cuando planteás que vos resolvías de una manera rápida sino también a intencionalidad política. Una preguntita Jorge Mancinelli Sí, buen día doctora. Buen día. Conocemos muy bien su trayectoria de jueza. Ellos dicen lo mismo. Me acuerdo de hablar de otra manera. Es decir ¿es juez o no es juez? ¿es fiscal o no es fiscal? Porque quienes se prestan a la manipulación política no son ni jueces ni fiscales son instrumentos del poder político de turno. Sí, eso es como el nocturno. Cuando el caso de la Villa 1114 por los contagios de COVID que hubo allí y el gobierno intentó separarla en fin y usted pudo respetar lo que correspondía que era su participación en este problema. Finalmente, la pregunta doctora es la siguiente. ¿Cómo queda el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires después de este manoseo? Y por lo pronto hoy advertí algo que no escuchaba mucho tiempo y que en algún momento en los comienzos era una broma entre nosotros. Era una broma entre nosotros vecinos jueces municipales y hoy en un medio vi después de muchos años después de muchos años vi la utilización de esta palabra que en ciertos contextos es denunciativa por supuesto porque yo tengo un orgullo de vivir en un municipio de la provincia bonaerense. Pero digamos es una forma de minorar de bueno de desconocer de ponernos en un muy mal lugar en un muy mal lugar. Yo realmente hoy me pareció muy sintomático eso de ver que ese viejo calificativo que se nos daba que se nos daba en algún momento cuando empezamos a hacer 21 años el llamarnos para minorarnos para venguarnos para despreciarnos por parte de jueces de otras jurisdicciones de decirnos que éramos meramente jueces municipales. Hoy día se nos están llamando de esta forma. O sea no somos un municipio en la ciudad de Buenos Aires no corresponde por supuesto la equiparación porque los municipios es una organización política absolutamente digamos es constitucional y respetable pero hay un uso denostativo del término y hoy es lo que se está diciendo de nosotros. Elena legislatoria jueza te agradecemos mucho sabemos que estás a punto de entrar a una reunión de carácter internacional por eso te agradecemos que nos hayas dado estos minutos a salir por arriba este programa que empezó hace tres semanas atrás. Gracias Elena un abrazo muy grande gracias por las explicaciones y bueno que siga bien el día que siga bien el día y siempre encontrando cómo salir por arriba